Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de adolescentes en crisis, porque cada vez en la consulta llegan más menores de edad sin ganas de vivir. ¿Y por qué han perdido las ganas de vivir algunos adolescentes? Que se suicide, que muera un joven de forma voluntaria es un fracaso de toda la sociedad y un desgarro para su entorno cercano. La adolescencia es sin duda una etapa educativa en la que nuestros hijos necesitan de nosotros nuestra mejor versión, transmitiéndoles que les queremos sin límites o condiciones, una etapa centrada en la construcción de una nueva identidad, de la búsqueda de un nuevo yo. Nuestros hijos adolescentes necesitan de nosotros en esta etapa, adultos que miren la adolescencia con respeto, cariño y empatía, abandonando los patrones adultistas. ¿Cómo se educa a un adolescente? Bueno, conociendo las características propias de la etapa, conocer esa metamorfosis de cambios físicos, psicológicos, sociales por los que nuestros hijos están pasando, nos permitirá entender sus comportamientos para poder ofrecerles la ayuda que necesitan. Con grandes dosis de comprensión, paciencia y confianza, ofreciéndoles tiempo para aprender y oportunidades para equivocarse sin sentirse cuestionados, haciéndoles sentir que conectamos con lo que sienten y necesitan, mostrando interés por sus preocupaciones, inquietudes, dando importancia a sus deseos, acompañándoles desde la calma y el respeto mutuo, hablándoles con ganas de entendernos, eliminando los gritos y los sermones, ayudándoles a construir una autoestima y un autoconcepto sólido, enseñándoles a mirarse al espejo con respeto y sin miedo, aceptando que los conflictos en esta etapa son inevitables, entendiendo que su grupo de amigos es ahora su fuente de seguridad, comprensión y apoyo, amigos que necesita tener siempre cerca para poder crear su nueva identidad y definir sus propios valores, utilizando una comunicación no violenta, un lenguaje lleno de respeto y grandes dosis de afectividad, enseñándoles a reconocer, analizar y gestionar las emociones, ayudándoles a modularlas y darles respuesta, validando todo aquello que sienten, flexibilizando los límites, estableciendo consecuencias naturales y lógicas y buscando el equilibrio entre la permisividad y la sobreprotección. La adolescencia es sin duda la etapa en la que nuestros hijos necesitan de nosotros nuestra mejor versión, transmitiéndoles que les queremos sin límites o condiciones.